¿Usted cómo deciste, hermano? Bueno, mi hermano, la verdad es que he experimentado el poder de Dios en esta liberación que usted me hizo y me siento verdaderamente como si me hubieran quitado una tonelada de peso encima. Me siento ahora mismo dispuesto a hacer decisiones, decisiones concretas para con el Señor. Bueno, de verdad que sí, mi hermano. Gracias porque yo sé que el Señor me liberó. Ahora sí eres realmente libre. Ahora soy libre. ¿Libre de demonios, hermano? Libre de toda clase de demonios. Bendito sea el Señor. ¿Te fuiste a ver en cuenta en el curso de liberación qué pasó? ¿Huviste algo? Sí, una parte salía de mi cuerpo, de todo mi cuerpo algo, y quedé libre. Yo siento que quedé libre. Siento en el corazón. Gloria a Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. Gracias, hermano. Roye que Dios lo está utilizando usted para este gran ministerio. Amén, gloria a Cristo. ¿Usted qué diría a los pastores, hermano? ¿Qué mensaje le hizo a los pastores? Le diría lo mismo. Le diría lo mismo que le diría a cualquier hermano, a cualquier miembro de la iglesia. Necesitamos ser liberados, ser libres, libre de toda clase de ataduras. Y sé que los demonios actúan sencillamente. Actúan y nos toman a nosotros sin pensar nosotros que podemos estar endemoniados. Nosotros sí podemos, sí puede ser tomado por un demonio, cualquier clase de persona, sea pastor, sea hermano, cualquiera. ¿Se te cuenta que el demonio de enfermedad salió? ¿Cómo se movió? ¿Cómo se movió? ¿Tú te cuentas? Enfermedad. Amén, mi hermano. Sí, señor. Y cuando se anuló toda la brujería contra la iglesia que en la cabeza le pusieron aquí, cuando se anuló en el nombre de Jesús, todas esas conjuros, oraciones, y que sería que lo hicieron contra la iglesia que soltó la cabeza por parte natural, ¿Usted sintió que se desprendió algo? Sí, 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 sí. Sentí algo que, una opresión que había en mi corazón cuando pronunció usted esas palabras reprendiendo todo ese espíritu. Sentí, sentí el alivio inmediatamente. Sí, que se fueron. Sí, sí, sí. De hecho, ustedes son muy atacados, o sea, pero la gente, ustedes no se dan cuenta, son atacados. Son por los más atacados. Sí, claro, claro. Por eso es necesario anular toda esa maldición y conjuro, todo lo que hicieron de personas, de brujos, de gente ya. Así es, mi hermano, sí, señor. ¿Cómo se anuló eso? ¿Quedó todo enseguida? Sí, que se opunde enseguida, yo me di cuenta si ya, si el cuerpo enseguida ya se tremeció todo enseguida. Sí, inmediatamente, sí. Lo sentí en mi corazón, por eso dije que ahora soy libre. Realmente libre. Ahora soy realmente libre. Gloria a Cristo. Amén. Aleluya. Muchas gracias, pastor. Dios bendiga, pastor. Gracias, pastor.